Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays y aquí estoy otra vez en pijama y de noche que sé que es pésima a la vista, pero bueno, nada, para decirles que aquí hay otro nuevo vídeo que gracias por la gente que se está suscribiendo, de verdad, muchísimas gracias y por todos los consejos y por toda la gente que se está uniendo a Discord, que ya saben que tienen el link directamente aquí abajo en la cajita de info, tienen el link, se une, y por todos los consejos, muchísimas, muchísimas gracias así que ya no nos me enrollo más, vamos a por el vídeo Bueno gente, aquí estamos en el vídeo, se me ha trabado y no he podido hablar porque no sabía qué estaba pasando ¿Por qué he empezado aquí? Pues porque, a ver, yo ayer me quedé, que no me acordaba, en la granja a ver qué hay aquí, vale, me quedé en la granja porque quería ver exactamente qué había fíjense, es que no me dio ni tiempo de volver, o sea, vine caminando y ahí me quedé ¿Por qué he empezado aquí? Pues porque me acabo de dar cuenta que tengo 200 de energía, 200 Creo que el móvil está fatal, o sea, hola Vale, de todas formas ustedes me han dicho que esto es complicado Ya veo, 100 de chatarra, 100 de tablones Que puede que llegue a tener 100 de tablones, 60 de estos, y 40 de estos, y 60 de estos Pero 100 de chatarra, sí, les digo que es un poquito complicado También me han dicho ustedes que la granja, pues, vamos, canelita Así que, aquí, 200 de energía, pero vamos a ver, hola Yo no sabía que esto se podía sumar, o sea que, o esto es un especial, algún evento, o algo Ah, no, no, ya me acuerdo, que es que he actualizado el juego Esta mañana, exactamente, he actualizado el juego ¡Hala! ¡Una casa! No sabía que habían casas aquí Vale, qué bien ¿Y qué vamos a ir con lo puesto, gente? Pues no sé qué decirles, la verdad Nos arriesgamos, a ver Esperen un momento, vamos a investigar un poco, a ver qué pone aquí ¡Anda! Coger todo, claro Guay Nivel 1 Vale Bueno, ya iré mirando a ver qué hay que conseguir para el nivel 2 Reputación Coger todo Vale, vale, vale Luego me enteraré detrás de cámara a ver qué es todo esto, porque no tengo ni idea ¿Buzón? ¡Oh! Madre mía Bueno, no quiero cogerlo Déjalo así, ya he cogido el botiquí y no pasa nada No quiero cogerlo, que luego me sobra Vale Guau, chaval Todo lo que dan Pero apagando Tela Y aquí nada, seguimos igual, ¿no? Supongo Vale Perfecto Bueno, chicos, pues miren Me pongo esto a las malas Ya voy con esto Porque ya que estamos No sabía que iba a empezar hoy Con una nueva temporada Y con esto, o sea Vamos a ir de cajón Que ya, por cierto Es que Ay, me motivo Gracias Porque cada día somos más Estamos creciendo Gracias por todos los consejos que me dan De verdad, o sea Yo no era nada Antes de que ustedes Vieran tantos consejos Y que, por cierto Yo, aunque no lo parezca Los tomo al pie de la letra Lo que pasa es que se va un poco la olla Y que me alegro muchísimo De verdad De que les estén gustando En serio O sea, no saben la ilusión que me hace Gente Vamos a entrar en esta casa Madre mía Madre mía Qué nervios Ustedes no me están viendo Pero yo estoy Nerviosísima En serio O sea La verdad es que veo una casa Es que No sé Ustedes están acostumbrados Pero yo No Menos mal que esta mañana Me ha dado por actualizarla Me dijeron Actualízala para que tengas la Que, por cierto Tienen que entrar al canal de Discord Que tenemos un canal en Discord ¿Vale? No sé por qué voy A un saqueador Gente Sí, claro A mí me vas a matar ¡Ja! Mira a este Le hemos matado Les hemos matado Y desaparece ¿Hola? Ahora voy con pistola en mano Porque No sabemos ¿Qué vamos a...? ¡Ah! 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 ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuánta gente viene aquí? Gente ¿No podemos entrar? ¡Madre mía! ¡Guau! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué hay que venir? Chetados, chetados ¿Eh? O sea Que me han quitado La mitad de la vida No, quita No, no pasa nada Vamos a este Que también habrá gente Pero no pasa nada No nos quedamos sin nada Chacho ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, como es algo Online me supongo No lo sé Si estos son reales Si son pro play ¿Qué coño es? Pero que Me enfrenté Contra dos Porque fue por los guarros ¿No? Por la espalda Pero cuando vi tres Que... ¿Hola? No Además de que No sé si podíamos entrar Vino que estaba la puerta cerrada Y no me daba opción Así que No me dio tiempo No me dio tiempo De investigar Ni siquiera ¿Qué coño era? Vamos Vamos, vamos Que después de esto Les aseguro que pienso Indagar En qué puedo y qué no puedo hacer Bueno, aquí ya se sabe Se sobreentiende Que... Ah, pues mira No me acordaba Si aquí había un zombie Ah, pues sí Pues espérate Voy a cambiar Que si es un zombie Pues me importa Un poco menos Bueno Ya se empieza a trabar esto Ya se empieza a draguear Madre mía Qué mal vamos Pero mira ¿Y tú esta peña? ¿Qué estoy viendo aquí en el mapa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y tal? Ay, es pesado el turno este Buah, yo veo ahí un punto gordo Yo creo que eso es O un gordo O es alguien Cuando digo alguien Digo alguien ¿Vale? Joder, para ventas De verdad Para ventas estoy yo Ojo Ni tan mal Como que estaba ya En la puta mierda ¿Sabes? O sea que... Cheche, pero vamos a ver Cuánta gente hay aquí Pero... Hola Hola ¿Y esto? Vamos aquí a coger unas frutitas Porque es que estamos ya... Mal Encima que se nos está dragueando Gente Mmm... No estamos muy bien Nosotros 87 Bueno Ni tan mal Quiero saber si son gente O son zombies Va, son zombies Creo que desde aquí No me ve nadie Voy un poco a los guarro, eh No sé si se han dado cuenta Nah No pasa nada Pago otra cosa Ya verán Va, ¿ves? Otra cosa A ver, vamos a ir por aquí Así Despacito Que no tenemos... Ah, sí Si hay una piedra aquí Romy va a ser difícil Joder Pero eso está plagado de peña ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No, no Gracias Pero no A ver Voy a coger Yo, tío Pero vamos a ver ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué pasa? Que los creadores de ese juego Dijeron Mmm... Venga Vamos a ponerle más peña Porque nos parece que era poco ¿Qué? No me dejan No me dejan Claro ¡Ah! Mierda Ahí era un zombie Yo les hablo como si ustedes me escucharan Ya lo sé que me está pegando Pero es que primero quiere terminar O sea, vamos a ver Quiere abrir esto del todo para hacer esto A ver Equipar Bueno La que tengo no está mal A ver Es que Yo este capítulo lo llamaría A lo guarro Porque Si tengo suerte Ojo Y salgo con vida de esta Cogiendo las cosas Yo no sé Ni lo que me habré montado aquí La verdad La verdad La verdad Madre mía Están de espalda Gente Están de espalda Pero este coche es una mierda Ah, esto es persona ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Sí, hombre Quita, quita Vámonos Así despacito Sin que no se den cuenta Pero ustedes han visto La de peña Que había aquí Por favor O sea ¿Era imposible? Ya encima Yo vine Ah, qué guay Voy a ir a la granja Solamente a mirar lo que había Y tal Con un bate Que está medio roto Por no decir del todo Gracias a que he actualizado Y me ha dado un arma De fuego Quiero decir Porque digo Venga, vamos a ir a las casas Casi nos matan Vamos a este Está lleno de gente Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Ustedes están mal o qué? ¿Ustedes están mal O qué pasa? A ver ¿Qué han puesto nuevo? Solo así por cotillear No han puesto nada nuevo Lo de las casas estas Que por cierto ya se fueron No, están ahí Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Gente? Es que yo iría No pasa nada ¿Vale? Yo me lo voy a Me lo voy a jugar Otra vez Espérense Espérense un momento Vale No pasa nada Me lo voy a jugar Porque total Todavía tenemos energía Como para volver a casa Porque es que ¿Y si ahora no hay nadie? ¿Y podemos entrar? ¿Qué? ¿Vamos a perder esa oportunidad? Pues no No Yo creo que mis suscriptores Y los que no están suscritos Que por cierto suscribanse Se merecen esto Una segunda oportunidad De ir a las casas Y ahora hay 20 personas ¿Se imagina? Pues no sería nada raro La verdad A ver A lo mejor es normal Que te pongan aquí A flejes de personas No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Estoy nerviosa Estoy nerviosa Yo creo que debería ir por otro lado A ver que me encuentro Tío ¿Pero tú estás mal o qué? No No, no, no No, no Mierda Mierda ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, gente? No Estaban los mismos Y me han matado Y ahora seguro Que no está en mi cuerpo ¿Qué he hecho? ¿Pero por qué Soy tan gilipollas? Joder Tío Dios mío Hemos pasado De intentar saquear Todo un Sí, quita Todo un campamento A lo guarro A Te hemos matado Quita, pesado Uy, mi perrito Es verdad No me acordaba de él ya A ver Seamos lógicos Es que esto quita Pero no tanto Como esto Quedate ahí Un momentito Vamos a mirar Porque no me acuerdo bien Que tengo Nunca me acuerdo lo que tengo Tengo otra ahí Don't worry No vamos a vestir algo Porque es que Si no esta muchacha Va a ir Como vamos Unas botitas Más que sea Aquí ya notan algo De protección Aquí no tengo nada Voy quedando más o menos Con las cosas que tengo ¿Por qué? Porque a lo mejor Es verdad que no No está en mi cuerpo Pero y si Si está Y si ahí está Y yo lo voy a perder Porque soy idiota Estoy dando la mano Y no entra Vale Equipar Creo que no tengo nada más Creo No lo sé Es que encima Lo que me jode Ay, aquí Mira que Lo que me jode Es que encima Se me bugueó, tío Aquí A ver cuánto tengo De protección Una mierda Pero Me nota una piedra Gente Vamos todos A cruzar los dedos Por favor Para que mi cuerpo Siga ahí Porque a ver No tenía gran cosa Pero coño Es que siempre Estoy perdiéndolo todo Y aún no se cansa De perderlo todo Mochilas Tenía un arma de fuego Que es que Más que sea Más que Yo no me los quiero cargar Solo quiero ir por mi cuerpo Porque me imagino Que si me los cargo Vuelve alguien más Vale No, no quiero ir a por ti ¿Qué está el cuerpo? ¿Qué puede que esté el cuerpo, gente? Puede Puede No es de seguro ¿Vale? No es de seguro No vamos a hacer las ilusiones Las casas están Por lo menos Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Madre mía Madre mía Que yo ahora entro Matando Es verdad que no me lo puedo jugar Gente Porque ya saben lo que pasa Cuando tres personas Miren a por ti Que te matan Y no Voy a intentar Coger mis cosas ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué nervios! Por favor ¿Podré coger mis cosas Antes de que me ataquen? No creo No sé dónde pone el dedo Ajá Hijos de puta, eh Joder, tío ¿Qué vas? Es que no me da tiempo ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones, tío! Nada Es que ahora tengo que volver A por mi cuerpo Es que ahora sí o sí Esa arma sí queda muy valiosa, eh Joder, es lenta de cojones, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, no No, no No, no Esta no se puede quedar así Tengo que ir a por mi cuerpo Y no sé No sé Y es que soy así Yo soy Sí o sí Es que no me da la gana No me da la gana Ya perdí aquello Pero esta arma No la puedo perder, gente Joder Todo lo que tenía Es que seré gilipollas, tío De verdad Todo lo que tenía Es que tenía Un buen equipamiento Que sí, que ya sé Que lo puedo conseguir Lo puedo hasta hacer yo Pero me da coraje Hombre, me da mucho coraje Que me hagan esto Sí, a buenas horas Manga verde Ahora que te den Me voy a gastar toda la energía Yendo a recuperar mi cuerpo No, no, no Es que ahora tengo que ir Equiparirme Sí, 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 sí No sé si me va a dar tiempo, eh No lo sé Yo entro Y si no puedo salgo Y ya veré lo que hago Vale Tirarme por la ventana O algo No lo sé Guau Pero Y esta peña Y los de dentro Porque no hacen nada Es que seguro Que están alrededor de mi cuerpo ¿Qué sé? Es que seguro Seguro, 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 seguro Seguro, gente Seguro Y tengo que equipármelo Y todo ¿Qué va? No va a dar tiempo ¿Qué va? ¿Qué va? Ay, Dios mío Qué nervios Preparados con el dedo aquí Qué hijos de puta Están ahí Están esperando a que yo vaya ¿Qué va? No puedo recobrar el cuerpo Joder, tío Qué pena Qué va Es que viene a por mí Y ya no voy a seguir matándome Porque no me da la gana No me da la gana, sinceramente No ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Me da la gana Ah, no Esta mierda me da igual Fuuu Nos arriesgamos a ir Sin nada ¿Qué? A ver qué pasa A ver Venga Venga Madre mía Madre mía ¿Qué vamos a hacer? No, no Es que si Lo hemos perdido todo En esta mierda de sitio Porque yo Me la he jugado Ahora tenemos que intentar Jugárnosla Pero yendo Por un cargamento Apelo Bien Así se va a titular hoy Cagada tras cagada Sí Sí, sí, sí Porque si hay una persona Capaz de hacer eso Soy yo Claro Cómo no Si no este juego Este vídeo que día no Da igual No sé ni hablar ya Porque estoy muy nerviosa Porque lo hemos perdido todo Que gracias A Dios No era gran cosa A ver Sí Ahora sí Ahora sí que sí Vale Recuerden Suele estar Por el centro Vale Aquí Hay que intentar Cogerlo Sin que nos vean Hay que ponerse Lo más alejada De ellos De su visión Ahí viene uno Sí Pues me dirás Me va a matar antes ¿Sabes qué? Pues si me mata Me da igual Venga Venga tía Venga Joder ¿Por qué eres tan lenta? Venga Por favor Que tenemos que huir Menos mal Tú no tienes nada ¿No? Pues Vale No, no Quita, quita Tú Asqueroso Uy Bien Hemos ido a pelo Y no lo hemos cargado Y no lo hemos llevado El cargamento Si es que somos los mejores Por favor O sea Nos matan tres tíos Porque son unos guarros ¿Vale? ¿Vale? Pero hemos conseguido Un cargamento Sin nada Sin nada O sea Sin armas Sin protección Sin nada Ni bochila Teníamos Corriendo Corriendo Me voy a casa O sea ¿Se piensan de verdad Que yo voy a ir Furlando por aquí Por el mapa? No No puedo Ya no vamos a casa Ya, 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 ya Ya hemos aprendido La lección Gente Todavía no estamos preparados Para ir a esas casas Y menos si hay tres Tíos Que están Súper chetados No 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 está hecho para nosotros No No, no Que va Vamos a ver Vamos a ver 27 Empezamos con 200 de energía Y hemos acabado con 27 El momento del contador Es porque al Calificar el juego Pues obviamente Me ha sacado la pantalla No pasa nada Vale Me voy Curando sola Está bien Vamos a ir dejando Las cositas Aquí como siempre Siempre toco lo mismo Siempre que vamos A saquear algo Está bien Y luego yo Fuera de cámaras Pues contaré A ver si tengo Todo lo necesario Para Para ir a la granja Voy a ir adelantando algo Porque la atalaya Todavía me queda muchísimo Para la atalaya Por las cintas esas negras Más que nada Es que Ese es el grave problema Las cintas negras Que tendré que ir al motel Seguramente Terminaré yendo al motel Y llevándome otra vez Las cosas Vale Aquí te dejo Y ahí te dejo a ti Vale Perfecto Pues nada gente Hasta aquí Hemos llegado hoy Espero que Se hayan divertido Que lo hayan pasado bien Que les haya gustado Denle like Si es así Suscríbanse Gracias a los que están nuevos A los que ya estaban Ya saben que tienen El chat de jugadores En Discord En la cajita de info En link directo Y que nos vemos En el siguiente video chicos Chao Chau